Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El gobierno de la provincia de Río Negro intervino en función de una denuncia que hubo por presentación de explotación laboral en la zona rural. La intervención fue un resultado positivo porque se logró rescatar a un adulto mayor que estaba en situaciones de mucha vulnerabilidad. Bueno, y el proceso judicial continúa, ahora el programa logró resguardarlo, cumplimentando todos los protocolos, se respetó y bueno, ahora actualmente estamos con un proceso de investigación, continúa esto, pero nosotros logramos rescatar a esta persona. Bien, ¿cuál es la actualidad de la persona? ¿Dónde se la acogió? ¿Cómo es el procedimiento que sigue ahora? Sí, nosotros como programa se le buscó un resguardo, que actualmente está acá en nuestra ciudad de Viedma, está con un seguimiento de nuestro programa. Y bueno, ahora estamos esperando las indicaciones del juez federal que entiende la causa para tomar la declaración testimonial y bueno, atender digamos su atención primaria de salud porque ha venido con problemas de salud, bueno, con un grado de desnutrición, está digamos deshidratado. Pero bueno, actualmente está tranquilo, está más tranquilo, está, bueno, vuelvo a decir, está en resguardo. Nosotros le estuvimos haciendo un seguimiento desde que lo trajimos estos cuatro días, ha estado tranquilo, bueno, está, digamos, dentro de todo, digamos, de todos los marcos, digamos, está bien. Bien, perfecto. Y te iba a pedir que podamos hacer un recalco de la línea 145, la importancia de que la gente se puede comunicar. Sí, la trata de personas está en todos lados. Nosotros siempre como gobierno tratamos de visibilizar desde el punto de vista de la prevención. Sí, nosotros tenemos una ley nacional que es la 26.842, por ende, faculta la línea 145, que es una línea nacional gratuita y está abierta durante todo el año, donde se pueden hacer cualquier tipo de denuncia concerniente a explotación laboral o sexual. Sí, nosotros siempre damos algunos tips, digamos, de prevención, por ejemplo, con respecto al trabajo forzoso, cuando realmente hay condiciones que denigra a la persona, porque muchas veces se confunde la explotación laboral con la trata laboral. Entonces, tratamos siempre de despejar algunas cuestiones que tienen que ver más que nada con el trabajo forzoso.